En el episodio de hoy vamos a contar con Óscar López Algarda, quien ha hecho un movimiento relacionado con la reciente crisis rusa-ucrania en su negocio de apartamentos en Barcelona, del cual me gustaría que nos hablara. Pero antes, como siempre, dentro intro. Hola Óscar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Muy bien. Oye, no sé si te he cambiado el apellido, ¿es Algarda o Alagarda? Algarda. Algarda, vale, vale. Algarda, pero bueno, estoy acostumbrado, no te preocupes. Muy bien, es que cuando se juntan dos As, muy bien. Bueno, pues vamos a ver primero el movimiento, ¿ok? Para ello voy a compartir pantalla. A ver, pinchamos aquí. Compartir. Compartir pantalla. Y vamos a ver qué es lo que has hecho, motivo por el que estamos aquí. Aquí lo tenemos. Y es que estaba yo navegando por Instagram y de repente veo, pues, una publicación de Alacant Barcelona, que además me saltó porque yo no seguía al Alacant Barcelona, pero este hashtag lo empezamos a mover desde Turismo Solidario 2020. Y entonces, investigando la gente que estaba moviendo ese hashtag, vi esta publicación, ¿vale? Es una publicación muy sobria en el texto, es decir, tiene hashtags y poco más, pero lo importante de esta publicación es el anuncio. Entonces, Barcelona 1 de marzo de 2022. Alcan Barcelona SL, en su claro compromiso con la paz y mostrando el más absoluto rechazo a las acciones contra el pueblo, perdón, a las acciones contra el pueblo ucraniano llevadas a cabo por parte del gobierno ruso, ha decidido poner su granito de arena y sumarse al bloqueo internacional contra Rusia. De este modo, y hasta que la situación cambie, Alcan Barcelona procede a cancelar todas las reservas de clientes rusos en sus apartamentos y no aceptaría ninguna otra reserva procedente de este país. Luego los hashtags y demás. Y entonces una serie de personas reaccionan. Una chica dice que lo han explicado bien, corto pero muy elocuente, pero aquí hay una persona que es Ángel que dice, el pueblo ruso nada tiene que ver con el dictador que les gobierna. Tengo muchos amigos rusos indignados con la situación, es una guerra contra Putin, un dictador no contra un pueblo y oprimido hace muchos años. Laura, que entiendo que es tu hermana, ¿puede ser? Sí. Laura responde a Ángel y le dice, quizás la única forma que hay para parar a este tirano es que su propio pueblo le pida cuentas, con lo cual aquí tenemos dos opiniones y Alcan Travels dice, yo tengo amigos que entiendo que este eres tú. Bueno, nosotros tenemos dos empresas, tenemos Alcan Barcelona, son apartamentos, y Alcan Travels, que es una agencia de viajes. Vale. Y entonces dice, habla en primera persona, dice, yo tengo amigos y empleados rusos a los que adheramos y todos ellos tienen claro que la única forma de que caiga este dictador es poniendo al pueblo en su contra. La prensa rusa les está mintiendo, solo que haya un ruso que abra los ojos por no poder alojarse fuera de su país, habrá valido la pena nuestra propuesta. Entonces, esto es lo que hay, es decir, esto es sobre lo que vamos a hablar hoy. Y lo primero, Óscar, antes de nada, me gustaría que te presentases, me dijeses quién eres y aunque ya lo has comentado un poco, ¿qué hacéis desde Alcan? Vale. Bueno, yo soy Óscar López, nosotros tenemos una empresa de gestión de apartamentos vacacionales. Fuimos de las dos primeras empresas que hubo en Barcelona, llevamos 18 años en el sector, casi 19 bajamos en el sector y hemos ido creciendo y evolucionando en la ciudad. Aparte, tenemos una agencia de viajes que hacemos pues un poquito una agencia de viajes boutique con viajes de alto nivel, pero nuestro grueso del negocio son los apartamentos vacacionales. Muy bien, ¿cómo surgió esta iniciativa y cómo habéis llegado a tomar esa decisión? Es decir, supongo que la situación es alguien está viendo las noticias encabronado por lo que está pasando, triste, con esa necesidad de quiero hacer algo, no sé si serías tú, tu hermana, alguien de tu equipo y de repente decidisteis, pero yo creo que estas cosas al final desde empresa no es un calentón, es algo pensado. Entonces, cuéntame un poco. Bueno, yo creo que en esta vida la gente tiene que posicionarse, ¿no? Y yo creo que posicionarse claramente es muy positivo para las empresas. Por supuesto que el tener un posicionamiento puede atraer gente que no esté de acuerdo y que se desvincule de ti, pero yo creo que desde que la pandemia llegó a nuestras vidas, que todavía sigue por desgracia, todos hemos ganado bastante en valores humanos y nosotros nos damos cuenta que nuestros clientes no solo valoran la marca por el precio, como antes, o por la calidad, que está muy bien, sino que también te valoran un poquito por tus, perdón por las dudas, pero por tus valores, ¿no? Por lo que tú representas dentro del mercado. Tus valores en ecología, en derechos humanos, etcétera, etcétera. Muy bien. Y entonces decidís, ¿lo consensuas con tu hermana o de repente dices, lo voy a lanzar al loco o...? Bueno, mi hermana no trabaja con nosotros primero, ella no trabaja... Pero yo cojo al equipo, ¿vale? Nosotros somos cuatro personas que dirigimos, somos dos socios, pero hay cuatro personas que vamos al equipo de dirección, lo comentamos, hablamos con los empleados rusos que tenemos, les explicamos la situación y ellos son los primeros que nos animan y nos dicen adelante. Hasta que el pueblo no se dé cuenta de lo que está pasando, hasta que el pueblo no sufra en sus carnes, lo que la Unión Europea ya ha decidido, nadie se va a dar cuenta. O sea, hemos de vetar, hemos de hacer que el pueblo ruso abra los ojos. Y después de ver la cadena de empresas, pues como Coca-Cola, pues como McDonald's, como todas las compañías aéreas deciden no seguir operando en Rusia, pues nosotros le seguimos y hacemos exactamente lo mismo. Claro, yo ahí... Yo ahí, claro, yo ahí lo he pensado de otra manera. Yo no me estoy posicionando, ¿eh? Pero lo he pensado de otra manera. Yo digo, la situación que me ha venido a la cabeza es como que Coca-Cola deja de servir Coca-Colas en España o en diferentes países a los rusos, ¿sabes? Pero la forma de verlo también es, oye, España o este alojamiento concreto de Barcelona no sirve, no trabaja con rusos hasta que el jefe de los rusos... No, mira, te lo voy a poner de otra forma que además es una realidad que nos ha pasado. España no da cobijo a los rusos con dinero que quieren evitar el bloqueo internacional y quieren seguir bebiendo Coca-Cola y comiendo McDonald's. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, yo veo ese contenido y como siempre tengo el chip de cómo va a afectar a esta empresa, esta iniciativa, pues lo meto en un grupo de revenue managers y en otro de profesionales hoteleros para decir, ostras, ¿habéis visto esto? ¿Qué os ocurre? Sin posicionamiento ni nada, simplemente buscando opiniones. Y entonces, a partir de ahí, empieza a haber comentarios relacionados con, ostras, pues yo no sé si es, por ejemplo, yo no sé si es legal. Supongo que os habéis asesorado a nivel de discriminación, por ejemplo, de un pueblo. No, nosotros, lo que en España hay una ley, que es el derecho de admisión, que se puede aplicar en cualquier caso. Quiero decir, el derecho de admisión es libre en este país y nosotros, pues tenemos el derecho de admisión de no aceptar personas, en este caso, que vengan de Rusia por un tema político. Además, nos hemos asesorado y, de hecho, las empresas españolas, o sea, yo no puedo cobrar a un cliente que me pague con una tarjeta de crédito rusa en este momento, porque Visa no le deja pagar. Con lo cual, estoy en mi derecho de poder salvaguardarme. Vale. Vale, yo eso no lo tenía claro. El derecho de admisión, al final, pues es muy, por ejemplo, lo que hacen las discotecas, de si vienes en zapatillas a este local, no puedes entrar. Tú eso lo tienes que tener escrito en tus, pues en las normas de tu empresa. Entonces, bueno, pues genial. Os habéis asesorado en ese sentido. Ahora, esto lo subisteis el día 1 y estamos a día 15. Han pasado 15 días. ¿Qué repercusiones ha tenido en vuestra marca como empresa, en tu marca personal y en vuestro negocio? Vamos a empezar en vuestra marca como empresa. Hemos visto que en Instagram, pues las reacciones no han sido muchas, pero ¿habéis tenido reacciones fuera de Instagram? Pues mira, para mí la reacción más importante no es... Por supuesto, las de las redes sociales son siempre importantes, ¿no? Porque hoy en día son las que mueven el mundo. Pero para mí la reacción más importante era nosotros los apartamentos no son en propiedad nuestra. Nosotros somos gestores de apartamentos. Y este comunicado, antes de publicarlos, se le envió a todos los propietarios para ver su reacción. Y te puedo decir que todos, sin excepción, estuvieron de acuerdo en la publicación del mismo. No solo esto, ya pues lo apoyamos en cierta. Y bueno, tanto que así, que incluso pues clientes y propietarios nos apoyaron a que siguiéramos con esta iniciativa y fuéramos más allá. Y de hecho, hoy sale un autobús desde Barcelona, dos al final, fletados por nuestra empresa, que se van a Polonia a recoger a refugiados que vamos a traer aquí y les vamos a dar el transporte gratuito, el alojamiento en Barcelona durante unos días, la comida gratuita, hasta que encuentren la familia acogida que les traen. Muy bien, muy interesante y enhorabuena por esa iniciativa. Desde Turismo Solidario 2020, que lo hemos mencionado antes, también en colaboración con Bomberos Ayudan, estamos lanzando... Están a punto de partir, o no sé si ya han partido. Y luego, pues tenía yo una cosita por ahí, ya estamos hablando con Turismo Solidario 2020, a ver cómo lo solucionamos, pero hay 45 mujeres en un... Bueno, es que hay tanta gente, pero sí que teníamos ya el alojamiento para 45 mujeres que había en Polonia, pero no teníamos manera de traerlas aquí. Entonces, bueno, pues oye, si al final a la vuelta volvéis a hacerlo, pues hablamos. No sé si te enteras de algo. Estaríamos... Muy bien. Perdona, perdona, que te he cortado. No, digo que estaríamos encantados de poder hacerlo con... Estaremos encantados de volverlo a hacer. Muy bien, genial. Luego, en cuanto a tu marca personal, yo entiendo que al final me has respondido a la primera pregunta, porque tu marca personal es sobre todo hacia tus clientes, es decir, hacia los propietarios. Con lo cual entiendo que la respuesta es la misma, ¿verdad? Correcto. Bueno, y el cliente final lo está entendiendo perfectamente. Muy bien. ¿El cliente final ruso? El cliente final internacional. Nosotros, nuestro cliente en Barcelona ciudad, a nivel apartamentos, nunca ha tenido una gran dependencia del turismo ruso. Pero aquí están llegando, pues, muchísimos italianos, alemanes, belgas, que al revés, que nos felicitan y nos apoyan, porque tenemos la obligación de tener en la puerta que no les aceptamos por la ley, como te decía, del derecho a admisión. Y ellos, pues, la verdad es que las felicitaciones son continuas. Nadie se ha quejado. Muy bien. Pero no habéis tenido que efectuar ninguna cancelación de clientes rusos. Sí, hemos hecho. ¿Y cómo se la han tomado? Pues, mira, te puedo decir que de cuatro o cinco nadie ha dicho nada. Uno sí que puso, que pondría en redes sociales, que diría, que haría. Bueno, pues, no sé qué hará. ¿Qué puedo decir más? Vale. Muy bien. Muy bien. Pues, Óscar, ¿algo más que quieras añadir? Pues, que yo creo que el futuro es que las empresas tengamos un claro posicionamiento en todos los aspectos. En el aspecto, hemos de ser respetuosos con el medio ambiente, hemos de educar a la gente y hemos de dar valores más allá de lo que son puramente la calidad y el precio de los clientes finales. Muy bien. Muy bien. Pues, Óscar, muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Yo, pues, te invitaría a hacer publicidad de tus apartamentos, pero más publicidad que has hecho, hablando de esos valores que tenéis, que obviamente no las has hecho por hacer publicidad, pero es lo que mejor puede definir a una empresa, sus valores, pues, que cualquier persona busque al CAM, tanto travel como apartamentos por Google y os encontrará y llega a vosotros. Pues, muchísimas gracias de nuevo, Óscar. Un placer. Igualmente. Y a ti, que lo estás viendo, solo deciros que nos vemos en próximos vídeos. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube. Tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores. Y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo vídeo.